Hola, hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos una vez más. El día de hoy voy a hacer un video muy especial que es el Día del Padre. Tal vez muchos de ustedes se preguntaran, ¿por qué tan tarde el Día del Padre? Como anteriormente les había dicho que no estaba suficiente económicamente y es por eso que una semana me fui a trabajar y en ese trabajo también conseguí un poco de dinero. Pues le compré a mi papá algo muy bonito y yo sé que le va a encantarle. Pues ese día, pues el día de hoy le voy a sorprender a mi papá. Yo sé que es muy tarde, pero nunca es tarde. Pues el Día del Padre no exactamente tiene que ser un día muy especial, sino que todos los días es el Día del Padre, todos los días es el Día de la Madre. Siempre hay que decirles un te quiero, un abrazo, así todos los días hay que querer a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros hermanos, a nuestra familia. Siempre hay que estar en armonía, en paz y en amor. Entonces el día de hoy les voy a presentar a mi papá. También le voy a sorprenderle que le compré un regalito, pues espero que le guste, como acá está haciendo bastante frío. Y entonces les voy a presentar a mi papá y vamos amigos. Pues les voy a mostrar primero a ustedes qué es lo que le voy a regalar. Aquí está, como pueden observar, tengo un chullito que es de lana, es muy grueso. Este lo va a proteger del frío que está haciendo acá. Y también de una casaca, aquí le compré una casaca, pueden observar. Y esta casaca, yo sé que le va a encantarle. Esta casaca también tiene adentro, es acolchadito, pueden observar, mira. Bien acolchadito, se va a mantener muy calentito. Como el cervecho en acá es bastante frío, la temperatura es muy baja, hasta suele bajar hasta 12 grados bajo cero. Entonces, como anteriormente les había dicho también que en acá, digamos, las personas que se duermen afuera o que se quedan dormidos, los borrachitos, así cuando se toman, el licor, ese suele morirse por el frío. O sea, se quedan congelados, entonces el día siguiente ya no viven. Acá la gente también por eso muere. Y es por eso que le voy a dar el día de hoy esta casaca a mi papá. Espero que le encante. Pues, como sé también hoy día está haciendo secar lo que es la tunta. La tunta le ha mucho secar ahí, antes de eso está haciendo secar con el sol. Y es por eso que vamos a ir a sorprenderlos. Vamos, amigos. ¡Uy, papá! ¡Papi! Hola, ¿cómo está mi hija Julia? Buenas tardes, bienvenido. Papá, el día de hoy he venido a sorprenderte, a regalarte algo muy lindo. Mira, que te va a encantar. Toma. Esto es por el día de la padre. Como tú sabes, ese día, el día del padre no podía sorprenderme, pero ahora sí. Gracias, mi hija, gracias. También esta casaquita, mira. Muchas gracias a la casaca. Me pongo ahorita porque me está haciendo frío. Ya. Acá está fuerte la helada. Ya, papá, ponte. Hace frío esta colchita y te va a calentar bastante. Esto, ¿qué goces? Es para el ganado, ¿no? Sí, ahorita justamente estaba para ir a traer los ganados. Allá. Y estaba pegando el chuño blanco. Ah, el chuño blanco. Sí. Ahí está. Ahí está, correcto, hija. Gracias. Ya, papá. Gracias, mi hija Julia. Muchas gracias. Gracias, gracias. Aunque tarde. Ya. Bueno, amigos, me quedé con mi papá conversando por lo menos unos 15 a 20 minutos y luego ya se fue a recoger ganado. Como también, como ustedes también observan, tenía acá un chicote acá. Esa costumbre siempre cargar a mi papá sin llevarse para recoger los ganados. Pero no lo usa, solo se pone, nada más se da de cinta. Bueno, amigos, les voy a mostrar qué estaba haciendo mi papá. A ver, esta es la tunta. Aquí está la tunta. Pueden observar, acá está blanquito. Mira, este es seco ya. ¿Y qué estaba haciendo con este cuchillo? Lo que estaba haciendo es pelando las cascaritas de acá. Las cascaras se pelan y entonces esta de acá ya se guarda así seco. Ya está secado y ya está listo para consumirlo ya. Entonces, esta de acá se le guarda. Con el ceviche se puede guardar unos 7, 8, hasta 10 años se le guarda. No se malogra. Cuando a veces, digamos, te quedas sin comida, sin nada, nada, nada. Entonces, te puedes remojar y cocinarte, comer con huevito, con queso, con pescadito, con lo que sea. Ya, estos de acá también son los chiquititos. Estos de acá que sean rotos. Esos de ahí también son bien ricos. No se desperdician. También se cocina. También tenemos acá el chuño negro. Ya pueden observar, está ya seco. Aquí está el chuño negro. Este chuño negro ya está seco también. Esto de acá lo vamos a frotar así y ya salen sus cáscaras. Y luego, como les había hecho, hay que hacerlo así, sacar con el viento nomás y ya sale toda su cáscara. Ahí también este lado también está seco. Este está limpio. También les voy a mostrar lo que se hace de la oca. Vengan a ver. Bueno, este es el chuño que ya está listo. Pueden observar. Este chuño ya está listo para guardar. Ya está acá las cascaritas. Entonces, ya está grande, también separado. Esto es la oca, pero ya son estas oca deshidratadas. Estas ocas se hacen, es mismo procedimiento que del chuño. Ya se solo se aplasta, nada más no se pisa mucho, se aplasta, se saca sus juguitos. Entonces, se la hace secar, se la hace pasar. Mismo procedimiento que el chuño. Y es por eso que se quedan así las callas. Esta calla también ya está secada. Ya se puede consumir. Este se puede consumir con timpo de trucha, con caldo de carachi. Acá como lo conocimos como el guayaje. Es bien rico. Y amigos, eso es todo por hoy. Como les había dicho, el día de hoy hice un video para el Día del Padre. Bueno, nunca es tarde. Siempre hay que estar así acordándose. Nunca, no hay un día especial, especial. Todos los días son especiales. También hay que agradecer a Dios por tener nuestra mamá, nuestra papá. Las personas que tienen aún vivos todavía. Hay que estar bien orgullosos de ellos. Y ellos siempre nos van a apoyar. Bueno amigos, espero que les haya encantado este video. Pues muchos de ustedes me han estado reclamando. Diciendo, ¿por qué no has hecho? ¿Por qué no has hecho? Y me decían, pues ya les había comentado anteriormente. No tenía platita. Entonces ahora sí. Bueno amigos, como les he dicho, si algún auspiciador está mirándome, por favor. Aquí estoy. Va a ser bienvenido el auspicio. Ya bueno amigos, chau chau. Se cuidan.